Si habláramos de las 5 mejores bandas de rock de toda la historia, sin duda alguna Queen se quedaría con alguno de esos puestos. Esta banda inglesa exploraba y combinaba varias variantes del rock, como el progresivo, hard rock, rock pop e incluso ópera. En cada show la presencia de Queen pesaba, siendo ellos quienes dieran el concierto que está considerado por muchos melómanos y críticos de la música como el mejor de todos los tiempos. Estamos hablando de su presentación en el concierto Live 8, que tuvo lugar en el estadio Wembley en 1985. ¡Oh! 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 Hablar de Queen es hablar de la élite del rock. Cada uno de sus elementos era esencial, ya que los cuatro contribuían por igual para aportar buena música para la banda. Las canciones más icónicas del género rock las tiene Queen, gracias a todos ellos. Por mencionar algunas, Radio Gaga de Roger Taylor, Radio Gaga, Radio Boo Boo, Another One Bites the Dust de John Deacon, We Will Rock You de Brian May, y Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury. A pesar de las diferentes y eficientes habilidades de los miembros, era uno que sobresalía más que todos. Ese sin dudas era Freddie Mercury. Era el frontman de la banda, la voz, el showman que en cada concierto entregaba todo de sí. Era un verdadero espectáculo verlo y un deleite escucharlo. ¿Pero cómo es que este talentoso músico llegó a ser parte de Queen? ¿O fue Queen que se formó en torno a él? Bienvenidos a su canal musical, Nain 9. Si quieres ver más documentales, historias, conocer anécdotas y curiosidades de tus músicos favoritos, te recomiendo que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Antes de que el nombre Queen existiera, había un grupo llamado Smile, banda antecesora a Queen. Esta banda estaba integrada por Brian May en la guitarra, Tim Staffel en el bajo y voz, y finalmente Roger Taylor en la batería. En junio de 1969, Smile grabó tres temas en los estudios Trident en Londres, Earth y Step On Me, que fueron lanzados como el único sencillo del grupo y solo en Estados Unidos en agosto del mismo año. El tercer tema, Doin' Alright, fue escrito por Tim y Brian y luego grabado por Queen para su álbum debut, aunque en él la canción se rebautizó como Doing Alright. En julio de 1969, realizan un concierto en Turo antes de entrar a los Dylan Lea Studios para grabar tres nuevos temas, Aprile Lady, Polar Bear y Black. Este último con los primeros atisbos de lo que posteriormente sería Brighton Rock del álbum de Queen, Sheer Heart Attack. Por aquella época, había un chico que lo seguía mucho, se podría decir que era el fan número uno de Smile. Ese flacucho chico venía de África, Zanzibar, hoy Tanzania. Había tenido una formación colonial al estilo británico. Había ido a estudiar a la India en un internado, donde aprendió a tocar el piano y a cantar. Ese era Freddie Mercury. En aquel entonces se llamaba Farooq Bulsara, el cual es su verdadero nombre. Asistía al Ealing Art College, en el oeste de Londres, donde había estudiado diseño de moda durante un año, antes de cambiarse a artes gráficas y diseño. Se había hecho amigo de la banda e iba a la mayoría de sus presentaciones. Se había vuelto un fan entusiasta de la banda. Aunque sus verdaderas intenciones no era solo seguirlos, sino que unirse al grupo también. Esto no podía ser posible de momento porque Tim era el cantante principal, puesto que Mercury pretendía. A pesar de eso, Freddie siempre los animaba y aconsejaba en sus presentaciones. Smile realizó solo dos conciertos más antes de que Tim abandonara el grupo en marzo de 1970 para unirse al grupo Humpy Bunk, junto con el ex baterista de Bee Gees, Colin Peterson. Tim decía que yendo a universidades, tabernas y clubs no llegarían a nada. Había llegado la oportunidad de Mercury. Los miembros restantes aceptaron a Bulzara como cantante principal y reclutaron al amigo de Taylor, Mike Gross, como bajista. Freddie sugirió que el grupo debería cambiar el nombre a Queen. Los demás no estaban seguros al principio, pero él dijo, es maravilloso querido, a la gente le encantará. Al mismo tiempo, decidió cambiar su apellido a Mercury, inspirado en la frase Madre Mercury, mira lo que han hecho, de la canción My Fairy King. Los cuatro dieron su primer concierto en un evento de recaudación de fondos en Turó, el 27 de junio de 1970. Como los organizadores aún no sabían que habían cambiado de nombre, en la publicidad aparecieron como Smile, aunque en el show fueron presentados como Queen. No fue un show precisamente maravilloso, ya que no se habían preparado lo suficiente. Tuvieron varios errores, aunque intentaron ocultarlos. La audiencia fue relativamente baja aquel día. Tocaron Stone Cold Crazy como única canción original, junto con otras canciones que ya se sabían de Smile y algunos covers. Pero sin importar lo que había pasado en ese primer show, Queen mejoró, y bastante, como ya lo sabemos. A pesar de que Freddie Mercury le dio ese algo que el resto necesitaba para dar ese salto y juntos llegar al éxito, no podemos olvidar ni negar que Brian y Roger ya tenían un sonido particular, que fue la base del sonido de Queen. Solo les faltaba la voz de Mercury para completar ese algo que ya habían creado. Y claro, después de ciertos cambios de bajista, John Deacon se uniría finalmente a Queen en febrero de 1971. Como lo mencioné antes, los cuatro elementos de esta banda fueron esenciales para el éxito que vendría. Pasaron de dar un concierto precario, a ofrecer uno de los mejores espectáculos de la historia del rock. Si te gustó el video, dale un like, comenta y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te invito a seguirme en mis redes sociales y a escuchar mi música. Sin nada más y como siempre, vive y ama la música.